paletas, pelitas, decorativas, aromáticas, velas, platanitos, miren, platanitos, dulces y para velitas de verdad, cuéntenos como es su nombre? Ana de Calles, ahí tenemos las velitas también, Anita de Calles, cuéntenos su emprendimiento madre, yo soy de velas y holigán, de velas, velas, aromáticas, decorativas, miren las velitas, miren qué bonitas, diferentes, acá tenemos los dulces mexicanos, aquí estamos, Verónica, miren, es una emprendedora de dulces mexicanos, para que ustedes vengan y les regalen una paletilla, miren, a su novia de la chilindrina va, amor, vas a querer una? Claro! Cuéntenos, Ana, de su emprendimiento. Pues este es un emprendimiento familiar, llamado Mexican World, ahí tenemos, miren, Mexican World, con dulces mexicanos, variedad de dulces mexicanos, entre bombones, paletas, caramelo, chicles, y también lo que es fruta preparada, aquí pues el municipio, nos conocen varias personas, porque preparamos el famoso pepino loco, el mango loco, la crazy piña, aquí tenemos, la piña, la piña, la piña, sí, claro, miren, qué bonito, y el pepino, mira el estilo, muy bonito, pepino, fresitas, pues claro, muy bonito, bendiciones, gracias, amen, amen,